¡Hola! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes, aquellos que están conectados con nosotros a través del canal 2, en el canal 99 y en www.teluroproducciones.com. Los invitamos para que hoy se queden conectados porque, mejor dicho, hoy nos vestimos de lo que más nos gusta, María José. Y vamos a conocer las tendencias que hay en el Halloween, porque es una celebración que, bueno, no es muy colombiana, pero que hemos adoptado y estamos celebrando. Y como pueden ver, los niños se han apropiado de esta celebración, unos con disfraces muy encantadores y otros con unos muy aterradores. Bien, en esta oportunidad, pues, el magazine aquí en la tarde se viste de unicornio, color unicornio, colores muy pasteles. Pero ustedes cuéntenos a través de las redes sociales cuál es su disfraz favorito. Hoy vamos a compartir con muchos niños, María José, en este mundo de la fantasía. ¿Ha visto disfraces que le hayan gustado? He visto bastantes disfraces muy bonitos. Vi una niña disfrazada de reina roja, la de Alicia en el País de las Maravillas, pero con todos los juguetos. O sea, disfraces bien elaborados, que uno ve el trabajo, la elaboración y que el resultado es exquisito. Son niños y además que con un disfraz también elaborado se ven encantadores. ¿Tú has visto alguno? Bueno, pues, yo hace un momento llegué, María José, pero en realidad estoy muy encantada con mi vestuario. Vamos a ver qué encontramos adentro, qué les parece si los invitamos a seguir. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, televidentes, ahora estamos en los años 60. Hemos viajado muchísimo en el tiempo y pues estamos en compañía del secretario de Salud, que por supuesto nos está acompañando. La Secretaría de Salud se traslada hasta estos maravillosos años. Bienvenido a nuestro programa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bienvenidos hoy aquí a este hermoso acto que es organizado por la Administración Municipal en Cabeza de la Gestora y es para todos nuestros niños. Bueno, hablemos un poco de este stand. ¿Qué podemos encontrar? Bueno, realmente nosotros desde la Secretaría de Salud lo que quisimos fue no solamente pensar en los niños, sino también pensar en los padres de los niños. En estos momentos estamos recordando los años 60, donde los padres de nuestros niños, muchas veces nosotros, vivimos toda esta época. Quisimos traer muchos, digamos, elementos como tal decorativos de esa época, dulces. Entonces, traímos dulces que se usaban en esa época, como chancarina, la melcocha, dulces que hoy en día los niños no van a encontrar. Traímos y quisimos que los niños reencontraran sus juegos infantiles, con los que muchos de nosotros jugamos, como el trompo, el yoyo, el valero. Entonces, estamos dándole a los niños estos trompos, incentivándolos al juego, para que participen. Y, pues, los mismos padres estamos recordando estas épocas. Tenemos concursos, tenemos regalos. Al final tendremos un concurso donde vamos a regalar dos ciclas, una para niña y una para niña. Y esperamos, la realidad es que todo el mundo, todas las personas, los niños y los padres disfruten de este lugar, de esta caseta, donde lo hicimos pensando en todo. Bueno, secretario, ¿usted cómo se ha gozado, cómo le ha pasado en este mundo de la fantasía? Bueno, realmente, pues, esto lleva mucho a temas de logística, mucho trabajo, pero, pues, también a nosotros nos gusta esto. Entre los mismos funcionarios nos hace que tengamos más unida la secretaría, que participemos, nos reímos entre todos, nos tomamos fotos. Entonces, esto es muy bueno porque, aparte de ser un acto para la familia, para los niños, hace que la secretaría, a través de los funcionarios, se integren y, pues, compartamos. Entonces, esto es un acto para todos y, pues, las personas que están desde la casa deben de acercarse. Las personas que no pudieron venir durante cada año se seguirán haciendo y cada año la administración municipal buscará, con todas las dependencias, seguir haciendo estas actividades en busca de todos los niños y en la búsqueda de todo lo mejor para que el pueblo tuluño disfrute estas actividades. Bueno, secretario, ¿qué mensaje le dejamos a los pequeños que nos están viendo? Bueno, pues, en primer lugar, los niños tenemos que tener claro, pues, que no podemos comernos todos los dulces de una porque nos vamos a enfermar. Tenemos que tener pendientes los padres, cuidar a nuestros niños en eventos así, temas de dulces, pues, tenemos que estar muy precavidos. Las personas que iban a repartir los dulces ahorita, el 31, pues, tenemos que revisar primero las fechas de vencimiento. Adquiramos nuestros dulces en sitios reconocidos, donde sabemos que no tenemos ningún problema y los padres no dejárselos a nuestros niños porque, pues, digamos, tanto dulce puede ocasionar algún problema digestivo y no queremos que nuestros niños se van a enfermar en su fiesta. Bueno, ahí está el mensaje del secretario. Muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes, muchas gracias y seguimos disfrutando de este evento. Bueno, ustedes sigan conectados con nosotros porque vamos a seguir visitando más de lo que podemos encontrar en el mundo de la fantasía. Seguimos con los niños, en este caso niñas, que están entusiasmados con esta fiesta de disfraces. A ver, cuéntanos, ¿cuántos años tienes? Once. Once, ¿de qué estás disfrazada? De San Patricio. De San Patricio. Bueno, es un disfraz muy innovador porque aquí en Colombia casi no se ve. ¿Por qué decidiste disfrazarte de San Patricio? Porque no veía niños con un disfraz así, entonces me quise disfrazar así. ¿Te costó mucho encontrar el disfraz? No. ¿No? ¿Centillo? Sí. Bueno, ¿y entonces no has visto a ningún otro niño así disfrazado? No. Lo cual es mejor. Así que, ¿por qué no le dices a los niños que piensen en un disfraz así único? ¿Diles? Sí. Pensar en un disfraz único y que casi nadie los tenga y bueno, y ya. ¿Para qué? Y no vemos si lo tengan muy presente. En este lado tengo a una pequeña que se disfrazó de una super heroína. ¿Por qué? Porque quiero salvar el mundo. ¿Y cómo podemos salvar el mundo? A ver, el planeta, no tirando basura, cuidando los ríos y ya, y no maltratando a los animales. Súper sencillo, yo creo que todos podemos ser como una super heroína. ¿Qué es lo que más te gusta de tu disfraz? El vestido. ¿El vestido? ¿Por qué? ¿Porque se mueve? Sí. A ver, muéstranos cómo se mueve. ¿Y la capa también te gusta o no? Sí. ¿Has visto a otras niñas disfrazadas de Superman, mujer? Sí, muchas. ¿Y qué es lo que más te ha gustado de que hayan tantas niñas así disfrazadas? Eh, a ver, eh, que todas. ¿Quieren ser super héroes? Sí, todas quieren ser super héroes, sí. ¿Quieres mandarle un saludo a alguien especial? Sí, a mi mamá, Ana Isabel Ochoa, a mi papá, Alfredo, y también a mi padrastro, David, y a toda mi familia. A toda la familia. ¿Por ese lado quieren mandarle un saludo especial a alguien? Sí, a toda mi familia, a mi mamá y a mi papá. Ustedes también pueden mandar sus saludos a través de nuestras redes sociales, nuestra línea de WhatsApp, que siempre está habilitada, y nuestra cuenta de Instagram, en donde nos encuentran como aquí en la Tarde Tuluá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y cuéntanos de qué se trata esta ambientación, por qué decidieron hacerla. A ver, pues, buenas tardes para todos. Esta ambientación es de Helena de Ávalo, es una nueva princesa de Disney, es una princesa guerrera, y pues ahora en día hay mucha niña pues como identificada con ella, y pues Pues por eso quisimos nosotros como traerles a la comunidad tulueña esta presentación. Esta propuesta tan interesante, a ver, ¿usted de qué personaje está vestido? ¿A cuál está interpretando? Pues a ver, soy un caballero de esta princesa, este caballero surgió de un video que sacó pues los muñequitos, entonces pues nosotros tomamos como referencia a este video para disfrazarnos el día de hoy. Bueno, ¿y esta exposición está compuesta por cuáles personajes? Pues más que todos los principales, está la princesa, el príncipe, el caballero pues que soy yo, están los, como por decir, los escoltas de la princesa. ¿La guardia real? Eso, la guardia real, está el pueblo que son las gitanas y unos gitanos. Es muy interesante porque como vos lo decías es una princesa de Disney nueva que es guerrera, que es valiente, que tiene muchas otras virtudes y talentos. ¿A cargo de qué fundación está esta interpretación teatral, por así decirlo? Pues nosotros somos la Fundación Morenita, en este momento la empresa licita con el Estado y tenemos a cargo un personal de servicios generales. Bueno, ¿y qué podemos encontrar en Fundación Morenita? Hablemos un poquito más extensamente de ellos. Pues, a ver, ¿de la fundación? Pues en la fundación se realiza mucha obra de caridad, mucha, o sea, ¿cómo se dice? Labor social. Labor social en cuanto al... Tenemos un programa con la gente de la cárcel donde se le realizan manualidades, arte, cultura, para que ellos puedan rebajar sus penas y pues puedan tener su tiempo ocupado. Es una labor muy bonita. ¿Qué reacción han tenido los niños cuando vienen y se acercan y ven a la princesa de Ágalo? Pues la verdad, muy buena porque, como te digo, es nueva y muchos como que no se esperaban este personaje el día de hoy. ¿Y qué recomendación le daría a todos los niños el día de hoy? No, pues que tomen esta fecha con tranquilidad, más que todo el 31, que se den tanto desorden, tanto problema en la calle. Pues que espero que este año sea diferente y se pueda estar más en familia y más unidos. Una invitación para el orden y la tranquilidad. Ustedes sigan conectados porque hay mucho más que les vamos a mostrar. Bueno, televidentes, este es un espacio para todos los que nos están viendo en este momento, en especial para los niños que vienen a disfrutar de este gran mundo de la fantasía. Así que empezamos a seguir conociendo más bien un poco acerca de esos bonitos disfraces que estamos compartiendo con todos ustedes. A ver, por aquí, ¿quién nos acompaña? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Brianna Nicolcárdena Sea. ¿De qué estás disfrazada? De la reina Cleopatra. Bueno, ¿y Cleopatra ha comido muchos dulces hoy? Bastantes. Bueno, ¿qué tal le pareció la actividad? Me encantó. A ver. Se disfrutó mucho. ¿Qué fue lo que más le gustó? Lo de la tarima. Lo de la tarima, ¿por aquí quién me acompaña? Isabela Benavides. ¿Isabela, de qué estás disfrazada? De Esqueleto. De Esqueleto, ¿qué tal la pasó hoy en Esqueleto? Muy chévere. Bien, sí. ¿Lo disfrutó conmigo? ¿Me cato? Sí. Bueno, ahí está. Entonces, para todos los que nos están viendo por aquí, ¿quién me acompaña? Laura Sofía Quintero. ¿De qué estás disfrazada? De Catrina. ¿De Catrina? Bueno, las Catrinas pues están muy de moda en este momento. ¿Es muy difícil conseguir el maquillaje perfecto para una Catrina? Pues yo me lo hice yo misma. ¿Se lo hizo usted misma? Bueno, ¿le quedó muy bonito? ¿Has disfrutado de la actividad? Sí, señora. Bueno, a ver, por aquí, ¿cómo te llamas? Jerónimo Quintero. ¿Jerónimo, de qué estás disfrazado? De Vaquero. De Vaquero. Bueno, Vaquero, salúdame ahí a la gente. Dígale hola. Hola. Bueno, a ver, por aquí, ¿cómo te llamas? Ailín. Ailín, ¿cuántos años tienes? Dos. ¿Y con quién vino? A Isabela. ¿O Mauricio? A Isabela. Bueno, ahí está entonces todos los que están conectados con nosotros. Estos son los pequeños que vienen a disfrutar de esto que se llama el mundo de la fantasía. ¡Suscríbete al canal! Bueno, televidentes, en este momento nos encontramos con la gestora social del municipio. Gestora, bienvenida. Muchísimas gracias. Aquí muy contenta en este gran evento que ha hecho la administración municipal, con el acompañamiento de todas las dependencias. Muy feliz porque la respuesta de la comunidad ha sido increíble. Bueno, gestora, esto empezó desde muy temprano. ¿Cómo ha ido transcurriendo? ¿Cómo ha ido transcurriendo la verdad? No, realmente increíble. La gente con mucho entusiasmo a pesar de la lluvia, a pesar de que ya ha estado aquí. El clima ha estado más bien con la amenaza de lluvia, pero gracias a Dios no ha llovido. Y la gente muy, muy contenta, con muy, muy buena energía aquí. Y realmente me siento muy, muy feliz de toda la comunidad que nos ha respondido para este evento tan maravilloso. Bueno, gestora, contémosle a las personas un poco acerca de los cambios que hay en este gran proyecto que estás manejando. Todo muy positivo porque el lugar, el espacio es muy seguro para los niños. Es un espacio maravilloso que tenemos los milueños, que lo tenemos que aprovechar y disfrutar, porque este espacio nos sentimos como propios. Entonces, muy tranquilos, no generamos ningún traumatismo. Los niños andan por toda parte con sus padres, ¿no? Todo muy tranquilo, muy contentos. Y los niños disfrutando disfrazados de sus diferentes personajes, aunque algunos no traigan disfrazados, pero también igual están aquí, hacen parte de esta gran fiesta. Bueno, hoy los niños se van a llevar muchos premios. A ver, contémosle a las personas. Sí, claro, gracias al apoyo de muchas empresas, de muchas personas que se vincularon a este gran evento, hoy podemos darles muchos, muchos premios a los niños. Y dulces, por supuesto, claro, muchos dulces. Bueno, gestora, un mensaje para los pequeños. No, hay que dedicarles tiempo a los niños, calidad de tiempo, que tenemos que jugar con ellos y que realmente, los niños, es muy importante el juego, es muy importante que juguemos con ellos. A través del juego aprendemos muchísimas cosas. Entonces, les pido a todos los padres que el trabajo es importante, pero también es muy importante jugar con nuestros niños. Bueno, gestora, muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes, muchísimas gracias, muy amables, muchas gracias. Bueno, sigan ustedes conectados con el magazine aquí en la tarde. Recuerden que hoy estamos disfrutando de una maravillosa actividad. Sigan escribiéndonos ustedes de qué se están disfrazando o de qué se van a disfrazar para todas esas fiestas infantiles que seguramente realizaremos en Tuluá. La gente de Tuluá La gente de Tuluá La gente está compartiendo con nosotros. Bienvenidos a este mundo de fantasía. El mundo mágico en la tarde de hoy con todas las personas que nos acompañan gracias a nuestros medios de comunicación. Un saludito a la gente de aquí en la tarde Vamos a saludarlos Vamos todos, todos, arriba, arriba, arriba Vamos rápidamente con el unicornio Saludimos todos, hola, hola, hola Salgan en televisión, ahí todos rápidamente Vamos, vamos, vamos Saluden a la mamá, salen a la mamá Saluden a la mamá, salen a la televisión Saluden, saluden, saluden ¡Papá, papá! Y nos hemos encargado de buscar los mejores disfraces Y adivinen qué, me he encontrado el primero de ellos Porque son muchos, pero en este momento vamos a ver uno muy especial Muy buenas tardes, ¿me regalas el nombre del bebé? Muy buenas tardes, el nombre del niño Me llama Elian Darío ¿Por qué decidiste disfrazarlo de abejita? Pues me gusta marcar la diferencia Y pues desde que él nació Me gusta que sea algo raro Entonces busco un traje para él y para mí Bueno, es un niño encantador y hermoso Pero hay algo muy especial en este disfraz Y es que tú también lo acompañaste ¿Por qué decidiste también cómo va a ser parejita de disfraz? Porque me gusta y pues después de que Dios me dé vida Y salud, lo haré Por eso ¿Usted ha visto algún disfraz parecido al de Elian? No, nunca A Bejorro nunca lo he visto, lo creé yo Eso lo hace más único aún ¿Qué le diría a todas las mamás que están viendo este ejemplo? Que después de que Dios les dé la vida de su hijo Que marquen la diferencia Que hagan cosas nuevas con él Que pasen tiempo, que disfruten Porque la niñez solamente es una vez en la vida Entonces, que los disfruten Bueno, esa es la recomendación Y atentos porque vamos a seguir buscando los mejores disfraces Que se encuentran aquí ¡Qué bonita vecindad! ¡Bien! ¡Tenid, evidente! Gracias a todos ustedes por estar conectados con nosotros a través del Canal 2 Sí, señores Estamos en la vecindad más bonita Y si a ustedes se les llegó a gustar un poco El Chavo del 8 Si alcanzaron a disfrutar de esta maravillosa serie de televisión mexicana tan importante Pues seguro van a disfrutar esta entrevista A esta gran actividad del mundo de la fantasía Se unen los funcionarios de planeación Y pues les damos la bienvenida a nuestro programa Gloria Herrera, que es quien va a hablar por todos estos jovencitos Bienvenidos Muchísimas gracias a la vinculación que hacen los medios de comunicación Es una actividad donde la administración municipal quiere integrar a los niños Y con los niños sus padres Donde ellos comparten un día de distracción La vinculación es de todos los funcionarios de la administración Todos los tratamos de hacer lo mejor posible Que este día sea muy especial Que la vestimenta sea muy agradable para ellos Que no sea de asustarlos, sino que sea de agrado Esa fue la temática Que fuera para que ellos se sintieran agradados Entonces eso, la vinculación la hace aquí Planeación municipal Bueno, ¿y en realidad les gustaba El Chavo del 8? Uy, a todos nos ha fascinado Vimos los videos, hicimos las parodias Cosa que fuera muy agradable para todos los que nos acompañaran en el día de hoy Bueno, pero yo veo que usted trae a su esposo Ah, es que él y yo somos así inseparables Es que no la puedo dejar por fuera de la casa De pronto el chompe irá por ahí y se me aparece Y yo le tengo ya la herramienta Mejor dicho, ahí está entonces Para que no se vaya a aparecer un mensaje que le quiera dejar a los pequeños que nos están viendo Que la administración municipal siempre está con ellos Las actividades se hacen pensando en los niños Porque los niños son el futuro Y saben que la administración municipal Ese es el fin Que ellos se integren con nosotros Y sepan que el alcalde, Gustavo Vélez Román Está siempre pensando en sus niños Bueno, ahora sí, yo quiero que todos despidamos con ese coro ¿Cómo es? Uno, dos, tres ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad de Chavo! ¡Nos da niños de Chavo! ¡Qué bonita vecindad! Bueno, televidentes, seguimos disfrutando Con los pequeños Así que bueno, empecemos por este lado ¿Cómo te llamas? Jacobo Jacobo, ¿de qué estás disfrazado? De policía antisecuestro ¿De policía antisecuestro? ¿Por qué escogió este disfraz? Me gusta mucho Bueno, ¿y qué hace una policía antisecuestro? Arrestar los ladrones Arrestar los ladrones Bueno, ahí está Entonces, para que los ladrones estén muy atentos Porque tenemos un gran policía Un saludito ahí a la cámara Bueno, ¿por aquí con quién nos encontramos? Yo me llamo Karen Juliana Cruz Galvis ¿Cuántos años tienes? Cuatro años Bueno, ahí está entonces Para que todos los televidentes sepan ¿De qué estás disfrazada? De Frozen ¿De Frozen? ¿Te gusta mucho Frozen? Sí Bueno, yo quiero preguntarle ¿Frozen vive en el hielo? ¿No le da mucho frío? No ¿No? ¿Te gusta mucho Frozen entonces? Sí Bueno, ahí están entonces todos los pequeños que se están acercando Bueno, vamos a ver a quién tenemos por aquí Hola, ¿cómo te llamas? Klaus ¿Cuántos años tienes? Siete Ocho Ocho años ¿Recién cumplidos? Sí Bueno, ¿de qué estás disfrazada? De Mama ¿Por qué te gustaba? Porque tiene fuerza Porque tiene mucha fuerza ¿Con quién viniste? Con mi tía ¿Con su tía? Bueno, ¿y si está disfrutando la fiesta? Sí Bueno, ahí están entonces los pequeños Que por supuesto vienen a disfrutar de este gran mundo Hola, ¿cómo te llamas? Sí, Calipolo Sena Bueno, miremos ahí en la cámara ¿De qué estás disfrazada? ¿De qué te disfrazaste hoy? Bueno, ahí está ¿Cuántos años tienes? Cuatro Cuatro años Bueno, salúdame ahí en la cámara Hola Bien, a ver, ¿por aquí cómo te llamas? María Paula María Paula, ¿cuántos años tienes? Once ¿Por qué te disfrazaste de bata? Porque me gusta mucho Sí, ¿y si estás disfrutando de esta actividad? Sí ¿Ha comido muchos dulces? Sí Eso me sonó a que he comido poquito dulces Pero seguramente en esta semana va a seguir comiendo muchos más A ver, ¿por aquí cómo te llamas? María José María José, ¿cuántos años tienes? Ocho Ocho años Veo que venimos de la misma especie, ¿no? Sí ¿Te gustan mucho los unicornios? Me encanta Bueno, ¿y con quién viniste? Con mi mamá, con mi hermana y con mi papá Bueno, María José, pues salúdame ahí en la cámara Eso A ver, por aquí seguimos saludando a más pequeños Hola, ¿cómo te llamas? Sara Sara, ¿cuántos años tienes? Estos Tiene estos cinco años para todos los que nos están viendo ¿De qué estás disfrazada? De Ana ¿De Ana? ¿Te gustan las hadas? Sí Sí, bueno, ahí está Entonces, ¿con quién viniste? A pedir dulces A pedir dulces y comió muchos Sí Bueno, ahí está Hola, ¿cómo te llamas? Melanie ¿Cuántos años tienes? Ocho ¿De qué estás disfrazada? De la Mujer Maravilla ¿Por qué te gusta la Mujer Maravilla? Porque es un buen haciendo un trabajo Es una heroína Bueno, ¿y te gustaría salvar el mundo igual que ella? Ahí está, salúdame en la cámara para todos los que nos están viendo A ver, por aquí, hola, ¿cómo te llamas? Dana Dana, ¿cuántos años tienes? Siete Siete años Bueno, ¿de qué te disfrazaste? De gatuela De gatuela Bueno, es una La primera gatuela que yo veo en esta gran fiesta Cuéntanos un poco Si ya comiste dulces Sí ¿Muchos? Sí ¿Y montaste en los inflables? Sí Bueno, ¿qué fue lo que más te gustó de esta fiesta? Lo que me gustó fue Los dulces Y pues lo... todo me gustó Ahí está entonces para todos los pequeños Hola, ¿cómo te llamas? Jerónimo Jerónimo, ¿cuántos años tienes? Cuatro Cuatro años ¿De qué te disfrazaste? Del hombre araña Del hombre araña ¿Ya comiste dulces? Sí ¿El hombre araña come dulces? No ¿No? Pero usted sí Sí Y nos saluda a mí a la cámara Jerónimo Dígale hola Hola Eso, ahí están entonces todos los niños que nos están acompañando a esta hora de la tarde A través del canal 2 y en el canal 99 Bueno, televidentes en este momento pues ya nos encontramos en el stand de Tuluacía Donde podemos seguir disfrutando por supuesto de este gran mundo de la fantasía Nos encontramos pues con Yadira Bienvenida a nuestro programa Muchas gracias, muy buenas tardes a todos los televidentes del programa aquí en la tarde Bueno, para empezar contémosle a las personas un poco acerca de la actividad que estamos viviendo hoy Un poco acerca de la temática que está manejando Tuluaceo Bueno, la temática que está manejando Tuluaceo en este mundo de la fantasía Es un poco de lo que nosotros trabajamos diariamente en el tema ambiental Es algo de la selva Donde además los niños han tenido la oportunidad o posibilidad de pintar Con enfoque en reciclaje, en reutilización de los residuos Y tienen la oportunidad de llevarse en su producto para que también puedan seguir aprendiendo en casa Bueno, ¿qué les estamos enseñando hoy? El día de hoy les estamos enseñando sobre las tres seres Reutilizar, reciclar y reducir Bien, eso es importante entonces para que todos los pequeños se queden conectados Bueno, Yadira, hoy estamos en una gran actividad con los pequeños ¿Cómo se ha sentido? ¿Hay buena afluencia? Bueno, estamos muy satisfechos, muy felices Tenemos muy buena participación La cantidad de niños nos tiene totalmente contentos No esperábamos tanta población Y de verdad que da alegría, es gratificante encontrar Que la comunidad participe de esta manera ante eventos Donde la alcaldía pretende generar unos ambientes especiales para los menores Bien, qué bonito, un mensaje que le podamos dejar a los pequeños desde Tuluacé Bueno, a los pequeños de pronto un mensaje también de recordarles el cuidado por el medio ambiente De recordarles que no debemos tirar nuestra basura al piso Que les digamos a los papitos y a mamitas que debemos reutilizar Disponer adecuadamente nuestras basuras Y a los papitos pues también invitarlos a que en estas fechas tan especiales Cuidemos mucho a nuestros niños Bien, ahí está el bonito mensaje de parte de Tuluacéo Que también tiene su stand desde el coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas En este gran mundo de la fantasía Yadira, pues muchas gracias por habernos acompañado Muchísimas gracias y un saludo para todos los televidentes Bien, sigan ustedes conectados, vamos a ver qué tienen para nosotros Yadira, pues muchas gracias Yadira, pues muchas gracias Yadira, pues muchas gracias León y que puedo hacer como si fuera un león A ver, muéstranos cómo haces Ay, qué miedo, parece un león de verdad El próximo año también quieres hacer un disfraz reciclado Sí, tal vez Pero si vas a ayudar Pero también hay personas como Sofía que le atinan al reciclaje Sofía, ¿cuántos años tienes? Cinco ¿Por qué reciclaste tu disfraz? Con cosas de huevo ¿Y quién te lo hizo? ¿Tu mamá? Sí ¿Y tú le ayudaste? Sí ¿Con qué le ayudaste? Quitaré las cositas de él ¿Y qué es lo que más te gusta de tu disfraz? Las flores Para los que no se han dado cuenta, Sofía está disfrazada de dama antigua Pero con elementos reciclados ¿El otro año también vas a usar el reciclaje como disfraz? Sí Claro que sí, mándale un saludo a todos los que nos están viendo Chao Ustedes siguen conectados y usen esto como ejemplo Porque los niños ya están apostándole al reciclaje Y ustedes también pueden hacerlo Wow A ver, ¿qué tal? Le mando un saludo a mi mamá y a mi hermana Ah, y está un saludo muy especial ¿Qué tal si te despides rugiendo como un león? ¡Ahhh! Nos encontramos en uno de los muchos estanes que aquí en el coliseo Prestaron servicio a los niños que vienen disfrazados y motivados a pasar un increíble día Como pueden observar, a mi lado izquierdo se encuentra el jorobado de Notre Dame Y a mi lado derecha uno de los príncipes de Pocahontas Si no estoy mal Uno de los icónicos príncipes de Disney Así que vamos a empezar a preguntar ¿Por qué ese disfraz? Muy buenas tardes señorita Pues muchas gracias por atender el llamado Y la comunidad se ve que hubo una buena acogida El están es en razón a las princesas y los príncipes de Disney Para poder darle como una simpatía con los niños y poder compartir este día tan agradable con ellos Bueno y entre todas las cosas que los niños aman ¿Por qué decidieron poner este stand solo de princesas y de príncipes? Bueno pues como cada dependencia de la alcaldía municipal de Tuluá Eligió una temática pues entre la mayoría de los del área de privada Las mujeres que rezan que la mayoría ellas eligieron este tema Y nosotros como hombres pues la seguimos a ellas Bueno y ¿Cómo ha sido la aceptación de los niños y niñas que se acercan? Ha habido un buen acogimiento como te había argumentado ahorita más temprano Y pues gracias a Dios se ha podido compartir con los niños un día muy alegre ¿Este stand está a cargo de qué dependencia de la alcaldía? De la dependencia de privada, el despacho Privada, vámonos por el otro lado y preguntémosle a este joven príncipe ¿Por qué decidió disfrazarse de príncipe? Pues la verdad tengo una pareja, mi pareja es Pocahontas entonces estamos como muy acorde Está como perdida ¿no? Sí, por ahí debe estar Por aquí haciendo la presencia en el stand y disfrutando con los niños ¿Y los niños se te acercan? ¿Las niñas más que todo se te acercan a tomarse fotos contigo? Sí, muchos niños a tomarnos fotos, a hacer rifas, dándoles dulces, disfrutando con ellos, riéndonos La verdad estamos pasando genial el día de hoy Bueno entonces contémosle ¿Qué es lo que ofrecen? Al venir aquí ¿Qué pueden adquirir los niños? No, diversión total, tenemos los inflables, dulces, tenemos rifas, tenemos una tarima Con un animador genial, cantantes, toda la tarde y desde por la mañana Entonces para que disfrutemos todo el día aquí ¿Y tú algún costo para los niños? No, es totalmente gratis Totalmente gratis Entonces ¿Qué les dirías a los niños hoy 31 de octubre que sale nuestro programa, nuestro especial de Halloween Para que tengan en cuenta en este día? Que se disfracen hasta grande que es lo mejor Y que vengan acá a disfrutar con nosotros, con la alcaldía de ser presencia y a gozar Bueno, el jorobado ¿Qué recomendación les da a los niños? Que por favor sigan con su niño interior hasta que tengan, sean viejitos Y gracias por venir acá a este evento, los seguimos esperando Y que también recuerden que la belleza va por dentro ¿no? Ah sí, claro, por supuesto Sigan conectados porque vamos con más Bueno, algo que siempre buscamos nosotros cuando nos disfrazamos Es la novedad, la exclusividad Y pues vernos bastante únicos Así que de eso se trata pues nuestros nuevos invitados Sigan ustedes conectados con nosotros porque vamos a ver de qué están disfrazados Buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Bueno, contémosle a las personas un poco acerca de ese disfraz Esto es un disfraz a la colombiana La típica, la camisetica de Colombia La gatica y el espantapájaros de Colombia Bueno, ¿qué tan complicado fue hacer el disfraz? No, pues fácil, fácil porque todo es material reciclable ¿no? O sea, tenemos que sembrar en los niños lo bonito, lo autóctono Pero siempre eso de la muerte y de eso de armas ¿no? O sea, lo bonito, un espantapájaro así tan bacano ¿Bastante fresco? Sí, claro, fresquísimo Bueno, contémosle a las personas por qué escogieron ustedes un espantapájaro el gato Y pues además el perro que se vistió de la selección Porque primero que todo la selección Colombia Segundo que todos somos, todavía somos niños pequeñitos Entonces tenemos el espíritu de niños Y tercero que todo el espantapájaros Para espantar las malas energías que tenemos aquí Y la gatica, la gatubelosa Bueno, y eso es bastante cierto Yo veo que los niños se disfrazan Pero los adultos siguen disfrutando Cuéntenos un poco acerca de su disfraz Bueno, hola, ¿cómo estás? Bueno, yo me disfrazé de gatica porque A mí me fascinan los gatos Entonces, bueno, me pareció que es un disfraz fácil Entonces, bueno Porque vemos que también los adultos Tienen aún ese espíritu de niños para disfrazarse Sí, uno siempre tiene que tener espíritu de alegría Y para que los niños se contagien Para que ellos también vean Que si los grandes hacemos Y somos felices, hacemos algo Entonces, ¿por qué ellos también lo tienen que hacer? Bueno, y está importante el mensaje Para todos los pequeños que nos están viendo Así que en ustedes conectados A través del Canal 2 y en el Canal 99 Es una película bastante exitosa No solamente para los niños Sino que yo en un momento María José me contaba que le gustó mucho Es muy buena Yo se la recomiendo, Caterine Yo sé que la va a buscar Porque es muy buena No solo para niños También es para adultos Y enseña valores muy importantes Bueno, pero tenemos pues dos personajes De esa gran película Por acá, ¿quién te acompaña? ¿Cómo te llamas? Y se halla cerrado ¿De qué estás disfrazado? De Maui ¿De Maui? ¿Cuántos años tienes? Tres, a ver, por aquí Maui tiene la máscara Mostrémosle a las personas A ver Mostrémosle allí Bien, ahí está Maui, saluda a la cámara Por aquí, ¿cómo te llamas? Sarai ¿Qué mona? ¿Qué mona? ¿Te gusta mucho ese disfraz? ¿Y con quién vinieron? Con mi abuela Con mi tío Y con mi tía Cristina Bueno, mándales un besito Ahí por la Eso, bueno Ahí están los personajes De Moana Que nos están acompañando Recuerden que ustedes Nos pueden seguir A través de nuestras redes sociales Y invitarlos A que se disfracen de cosas Y no, es como estos pequeños niños Bien, sigan conectados Nos vemos en una pequeña pausa Y ya volvemos con más ¡Suscríbete! 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 Bueno, el Centro Diagnóstico Automotor Del municipio de Tuluá También se vincula A esta gran actividad Y pues Esther se une Por supuesto Y viene a contarnos un poco Acerca de esa gran vinculación Bienvenida a nuestro programa Buenas tardes Nosotros pues quisimos Hacer hoy el tema de Frozen Con las niñas De los funcionarios De la empresa Ellas querían Entre todo el consenso Fue Frozen Entonces quisimos Que se vincularan ellas Para niños Al fin y al cabo El día de los niños Para ellos es hoy Y queríamos que fueran ellos También los protagonistas Entregándole a los demás niños dulces Bueno, como ha transcurrido La jornada Los pequeños han podido disfrutar Del mundo de Frozen Uy, claro Y además el castillo Pues muy bien elaborado Por los funcionarios Eso es una felicitación A todos mis compañeros De trabajo Porque todos pusieron Su grano de arena Para que quedara Un castillo bien Entonces usted mismo Se ha dado cuenta Todo el mundo Quiere tomarse la foto La foto con estas hermosas Frozen Que nos están acompañando Hablemos de la actividad ¿Ha visto buenos disfraces Hoy de los pequeños? Uy, sí Todos los niños Están preciosos Yo no he hecho Y no tomar votos También A otros niños De otros Además a felicitar A todos los demás compañeros De la administración municipal Que cada uno Puso su grano de arena Hicieron un evento Muy bonito Para acompañar A la gestora social A la doctora Luz Helena Que es la que ha tenido Que es la que ha tenido La iniciativa De este evento Bueno, un mensaje Que le podamos dejar A los pequeños Que nos están viendo Ay, no Que pasen un feliz día Y que esperamos Que lo hayan pasado Muy bien Acá en la feria Bueno, ahí está entonces El mensaje Para todos ustedes Sigan conectados En el magazine Aquí en la tarde Ver cuántas Proceedings hay Por supuesto En Tuluá Laura, cuántos años tienes Seis Bueno, seis años ¿Por qué elegiste Este disfraz? Es que casi nadie Tiene este disfraz Esto es muy cierto ¿Pero qué es lo que más Te gusta de Moana? Que Acá tengo Guardado el corazón Tienes guardado el corazón Entonces ¿Esta es la parte Favorita de tu disfraz? Bueno, ¿y qué le dirías A los niños Que estaban pensando En disfrazarse en Moana Pero no lo hicieron? Que se atrevan Sí, que se atrevan Y que se diviertan ¿Quieres mandarles Un besito a la cámara? Bueno Entonces continuemos A ver por aquí Dylan Dylan, aquí está Dylan, ¿cuántos años tienes? Cinco años ¿Y por qué quisiste disfrazarse? Un icono en cuanto a Superman Por aquí también me acompaña El caballero Giancarlos Bienvenido al magazine ¿Cuántos años tienes? Siete Siete años ¿Y por qué te disfrazaste del guasón? Porque me gusta mucho ¿No te da miedo? No Porque no me da miedo Ah, bueno Giancarlo es un niño Muy valiente ¿Has visto a otros niños Disfrazados de guasón? Sí Pero ¿Es mejor el tuyo O el de los otros? El mío Claro que sí Mándale un besito a la cámara Bueno, por aquí me acompaña Mario Por acá Mario ¿Cuántos años tienes? Tres ¿Tres años? ¿Qué es lo que más te gusta De tu disfraz? ¿Te pican? ¿Te pican las Los bigóticos? Sí ¿No? Mándale un besito a la cámara Bueno, son muchos los niños Que se han disfrazado el día de hoy Pero también hay adultos Y se los vamos a mostrar Bueno, María José Hay que decir que muchos disfraces Son innovadores En especial porque hay personas Que buscan a través de las redes sociales Bueno, de qué me voy a disfrazar Y hay mucho por innovar Bueno, nosotras somos la muestra de ello Realmente todo lo que hicimos fue Gracias a internet Y es que a veces no queremos Invertir mucho dinero Ni mucho tiempo En un disfraz divertido O chévere Sino que queremos Disfrazarnos de algo Pero que no nos cueste tanto Y que sea bonito La mejor manera Es buscarlo en internet Y hacerlo muy sencillo Bueno, pues aquí tenemos Algunas recomendaciones Para todos ustedes También es importante La seguridad De nuestros niños Por eso nos acompaña El Intendente César Ruiz Y la Intendente Mariana Ruiz Bienvenido al Magazine Intendente Muchas gracias Por haberme invitado Al Magazine Nosotros estamos muy contentos De que haya aceptado Pues brindarnos Este pequeño espacio A nosotros Y a nuestros televidentes Para que les contemos Qué tan importante Es la función de la policía En actividades como estas Bueno, primero que todo La seguridad Tenemos a cargo Este evento Por parte del Segundo Distrito de Policía La policía de turismo En este evento Nos hemos vinculado A la administración municipal Aprovechando pues La gran confluencia De niños Con sus padres Para desarrollar Campañas preventivas En torno a la no Explotación sexual Comercial De niños, niñas Y adolescentes Que es nuestra Es nuestro fuerte Pues es nuestro programa Bandera de la policía De turismo A través pues De los grupos De turismo A nivel nacional Venimos haciendo Campañas En los diferentes Entornos Donde se reúnen Los niños Y en especial En estos eventos De Halloween Que converge Pues toda la población De la ciudad De Tuluá Prácticamente Entonces queremos Queremos invitar A todas las personas Dale que ya está Queremos invitar A todas las personas Para que conozcan El programa Conozcan De que Esto es un delito Que se está Se está Si se presenta Pero es un delito Que Que lo vemos Invisible O sea No se denuncia Cuando sometemos A un menor A explotación sexual Y nosotros Como adultos Responsables No lo No lo Digamos No lo denunciamos Estamos haciendo Cómplices Esto es un delito Que está Aquejando A nuestra Población infantil Entonces en estos Eventos Queremos aprovechar Para hacer Socialización Sensibilización A las personas Sobre Sobre lo que Trata Este Delito Es un delito Que está Que está Aquejando A nuestra Población infantil Está presente Aunque no lo veamos Como pueden ver Hay muchas personas Que pasan Constantemente Por encima De la cámara Porque son muchas Las personas Que hay en el En este momento Y que tanto Dificulta esto La labor de la policía Al brindar seguridad Al que haya tantas personas Claro Primero que todo Las mismas Los mismos padres Deben tener La responsabilidad Pues de De La seguridad De sus hijos Es lo primero Nosotros como autoridad También tenemos La responsabilidad De brindar Un ambiente seguro Para los niños Para los padres Pero Primordialmente Los padres Los padres tienen Damos esa recomendación De que no No se alejen Pues No descuiden Sus hijos En ningún momento Más En este evento Que se Aproximadamente Se reúnen Cuatro mil Cinco mil personas En este lugar Entonces Si recomendamos A las personas Que estén muy pendientes De sus hijos De sus bolsos De sus pertenencias Y pues Tradicionalmente Estos son épocas En que Personas Inescrupulosas Pues utilizan Utilizan a los niños Utilizan Para hacer situaciones Pues para hacer Cometer Vejámenes Con los niños Muchas veces Entonces No olvidar eso Que De todas maneras Estamos en un ambiente sano Estamos Pero no Sobra Recomendar Esas Esas situaciones A las personas Bueno Es un trabajo colaborativo De padres Y de policía Para que estén muy presentes Y lo tengan en cuenta Hay un temor Muy arraigado En la sociedad En esta época De Halloween Y es que Dicen Y pasa Que se roban los niños Para esta época Recomendaciones Especiales Si Eso es un temor Constante De todas maneras Eso es algo Que pues Se manifiesta Digamos En el ambiente Pero entonces No hay Aquí en el municipio De Tulual Y sobre todo En esta zona Pues no No se ha No ha habido Algo certero En ese sentido Pero si De todas maneras No podemos Dejar De lo que te decía Ahora No podemos Es algo Es algo Es una realidad Pues de que Hoy en día Hay muchas personas Indescrupulosas Que utilizan A los niños De diversas formas Para Tanto para explotarlos Sexualmente O como para hacer rituales Pues entonces No podemos De todas maneras Descuidar a nuestros hijos Toca estar muy pendientes De ellos Para En cualquier momento No No podemos descartar Ninguna Ninguna eventualidad Con ellos Imagen estos sitios Donde Donde Digamos Hay mucha Mucha presencia De gente Afortunadamente La convocatoria De la De la administración Municipal Ha surtido De efecto Se ha vinculado Mucha Pues primero La administración Aparte pues La policía nacional Policía de turismo Policía de infancia Segundo distrito De policía Estamos aquí Pendientes de todos Los niños Y haciendo nuestras Campañas Que es nuestra función Intendente Muchísimas gracias Por acompañarnos Aquí en el magazine Y por brindarnos Esta información Muchas gracias A ustedes Y ojalá Que sigamos pasando Un día Así de especial Como lo estamos Disfrutando en este momento Bueno yo quisiera Preguntarle A la pequeña Nena Mariana Mariana ¿Tú por qué Decidiste disfrazarte Como tu papá Como un policía? Porque él quiso ¿Te gustan los policías? Sí ¿Y qué es lo más Importante de un policía? Ayudar a las personas ¿Y tú hoy Estás ayudando a los niños? Sí ¿Cómo? Dándole dulces Entonces ya saben Si quieren dulces Mariana es la que los tiene Y la que se los va a dar Se sigan conectados Y muy pendientes Como pueden ver Estamos muy bien acompañadas Porque Definitivamente Las princesas Se han tomado Todo este día De disfraces ¿O no? Sí María José Invitamos a todas Las princesas Que nos están viendo Para que también Nos envíen Fotos Con su disfraz Porque queremos Seguir compartiendo Con todos ustedes Recuerden que este es Un espacio Para todos los que Nos están viendo Desde el más niño Hasta el más adulto También para poder saber ¿Cuál es la mejor princesa Según ustedes? Bueno princesa ¿Cuál es tu nombre? María Camila María Camila ¿Y por qué quisiste Ser Blanca Nieves? Porque a mí me parece Muy bonito Muy bonito ¿Y qué es lo que más Te gusta del disfraz? Me gusta la capa El vestido Y la balaca Y la balaca ¿Has visto a otras Blanca Nieves por ahí? No ¿No? Entonces podrías decir Que ha sido como La diferencia entre las princesas Sí Y bueno entonces ¿Por qué no invitas A las otras niñas Que también se disfracen De cosas innovadoras? Diles Inviten 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 a sus papás A que les pongan Disfraces muy innovadores Cate ¿Tú alguna vez Quisiste ser Una princesa de Disney? Sí María José Pero yo nunca fui Princesa de Disney ¿Saben? ¿Por qué? Fue el sueño frustrado De pronto me disfracé De la princesa Aunque se me olvidó En este momento La bella durmiente Pero fue ya grande Fue No, no, no Esa amarilla No, la amarilla Es la de la bella y la bestia De esa me disfracé Pero no Fue hace Como dos años Fue hace un año Y me lo puse Para un evento De el magazine Entonces Pues ya vieja De pronto de niña Fue sí un sueño Sin embargo pues A ver Hay muchas princesas María José ¿Se disfrazó de princesa? No A mí me disfrazaron Una vez Es que de payaso Y también de vaca Aunque no lo crean Creo que no me escogieron En ningún disfraz bonito Pero no estoy tan frustrada Aquí tenemos Una princesa muy hermosa Y como ella Hay muchas otras Catarina también Ya ha habido la experiencia De ser una princesa de Disney Y no sé ¿Qué recomendaciones daría Ustedes que ya han vivido Esa experiencia? Sí señores Ustedes que nos están viendo Cuéntenos ¿Cuál fue su mejor disfraz De la infancia? ¿O cuál fue el más vergonzoso? Nos vamos a una pequeña Pausa comerciales A ver si volvemos Y le pregunto a María José ¿Cuál fue su disfraz Más vergonzoso? Y ahora estamos Desde el circo Nos acompaña El doctor Carlos Octavo Kitian Bienvenido al magazine Aquí en la tarde Sí, muchas gracias Y de verdad Muy reconocido Para que Demuestren a ustedes A los tulueños Todo lo que está haciendo La administración Es la celebración Día de los niños Supuesto que sí Contémosles ¿De qué se trata El circo? ¿Qué le ofreció A los niños El día de hoy? Bueno, fundamentalmente Hay que decir Es que la administración Municipal Por segunda ocasión Hace este evento En un sitio Que es apropiado Que es el Coliseo De Feria Manuel Victoria Rojas Donde toda la familia Tulueña Asiste a disfrutar Del espectáculo Con todas las medidas De seguridad Aquí hoy tenemos Dispuesto Un cordón de seguridad A través de La policía nacional Del mismo ejército Que nos ha apoyado Y los organismos De socorro Entonces hay Absoluta tranquilidad Para venir a participar De esta fiesta Que celebra La administración Municipal En favor de todos Nuestros niños Niñas y adolescentes En el caso en concreto La Secretaría de Gobierno Con todo nuestro equipo Ha adelantado una temática Que realmente Ha sido De la mayor expectativa Y del gusto De los niños Que fue el circo Donde se hicieron Diferentes presentaciones La participación activa La entrega De cada uno De los funcionarios De la Secretaría Y se han entregado Las golosinas Y algo que Ha gustado Tenemos una fila Que va hasta Casi hasta donde Se presentan los artistas Del Coliseo de Feria Manuel Victoria Rojas Que tiene que ver Que tiene que ver Con la entrega De un atractivo Que tenemos acá Interno El algodón de azúcar El algodón de azúcar Pero realmente Muy contentos Muy satisfechos Es una respuesta Masiva De la comunidad Tuluña Y sobre todo Una demostración Desde la institucionalidad De hacer grande Una actividad Que concita La presencia De todos los niños De nuestra ciudad La verdad es que Si hay fila Y los niños Están muy contentos Además del algodón de azúcar Que encuentran en el circo No, la temática Va desde los payasos Los números Que hicimos Desde muy tempranas Horas del día Hay que aclarar Que tuvimos una jornada Desde la madrugada Por una lluvia Pertinaz Muy fuerte Pero eso no fue Una óbice Para que la gente viniera Y en el transcurso De la actividad Pues se hizo varios juegos Varios requerimientos De la misma niñez Entregamos detalles Obsequios Golosinas Y finalmente Vamos a terminar Con la entrega Como usted bien Lo acaba De certificar Con una cola inmensa Que quieren llegar aquí A la Secretaría del Gobierno A seguir disfrutando De las bondades Que tenemos preparado Para los niños Bueno y aquí entre nos ¿Usted cuál cree Que fue la mejor secretaría? ¿La mejor temática? Yo pienso que la administración Hizo un gran esfuerzo Yo estuve visitando Cada uno de los stands Y la verdad es que Cada secretaría Con el personal Hizo un esfuerzo Para que todos los niños Que llegaran Se sintieran bien Se sintieran respaldados Y muy bien tratados Nosotros hicimos Un esfuerzo muy grande La Secretaría del Gobierno Con todo nuestro personal Hizo un trabajo Desde hace varios meses Que lo logramos Cristalizar este fin de semana Y nosotros creemos Que realmente Cada secretaría Cada dependencia Hizo un enorme esfuerzo Que hoy se vio reflejado En la bonita atención Que se pudo brindar A los niños De la ciudad Y lógicamente La Secretaría del Gobierno No fue inferior A ese enorme compromiso Que tuvimos con la ciudad Entonces no hay ninguna favorita Todas son excelentes Y muchísimas gracias Por habernos acompañado En este momento En el Magazine Muchas gracias a ustedes Y que nos permitan A través de este canal Demostrarles a los que no vinieron De lo que se perdieron Y esperamos que el próximo año Nos puedan acompañar Bueno aquí mostrándoles Un adelanto De todo lo que se vio Y antojándolos Para que el otro año Participe Sigan conectados Porque aún seguimos Con mucho más Bueno seguimos Con los pequeños Que vienen a este mundo De la fantasía A ver por aquí ¿Cómo te llamas? Santiago Norega Villam Santiago ¿Cuántos años tienes? Cinco ¿Cinco años ¿De qué estás disfrazada? De Linterna Verde De Linterna Verde ¿Linterna Verde ¿Ha comido muchos dulces hoy? Un poquito ¿Me has dado muchos dulces? ¿Un poquito? ¿Por qué poquito? Me comí dos bombones Y dos bananas ¿Pero vas a seguir comiendo mañana? Sí, bueno Ahí está Por supuesto pues Están todos los pequeños Que vienen a compartir Con nosotros Pero además Los padres de familia Y los padres Que además Trabajan con la comunidad Así que bienvenido A nuestro programa Buenas tardes ¿Cómo está? Muy bien Gracias Bueno Contémosle a las personas Un poco acerca De por qué los padres Deben de estar siempre Atentos De sus pequeños En especial en festividades Como estas Es importante Que los padres Como tal Pues siempre Tengan a sus niños De la mano Pues porque En esto Se ven todo así En estas situaciones Se presenta Mucha aglomeración De gente Y es Pues es peligroso De pronto Que pierdan A uno de sus hijos En una actividad Bueno Usted como padre ¿Cómo cree Que se vivió Lo que se vivió Pues en el coliseo Manuel Victoria Rojas? No Un evento Muy Muy bueno Excelente Pues por parte De la alcaldía Municipal Le participaron Además de la alcaldía Participaron Muchas empresas Del sector público Y privado Y pues Son actividades Muy buenas Y bonitas Para los niños De aquí del municipio Bueno Ahí está Entonces Para todos los televidentes Que se lo perdieron Pero en este momento Están viendo Lo bonito Que se vive Dentro del coliseo Manuel Victoria Rojas Muchas gracias Por habernos acompañado Bueno Muchas gracias a ustedes Bien Sigan conectados Con el magazine Aquí en la tarde Porque ya volvemos Con mucho más Estamos en un lugar Muy especial Con Deli Paola García Ella nos va a contar Un poco De que se trata Bueno En el stand de nosotros Se trata de Disney De la magia de Mickey Mouse A los niños les encanta Mickey Mouse Es muy colorido Es muy divertido Y le hemos metido Mucho amor Bueno Y es muy tradicional ¿No ha pasado de moda? ¿Usted qué dice? No Mickey Mouse Sigue siendo muy fuerte Yo creo que es de los muñecos animados Más fuertes cada día Bueno Y usted está en esa cargo ¿De cuál dependencia? Hacienda Somos la Secretaría de Hacienda ¿Por qué creen que es importante Crear estos espacios Para los niños Estas temáticas Y todo ese tema de inclusión? Porque es una cultura Que no se debe dejar perder Hay que alimentarles Esa ilusión a los niños De que todos los días Hay que vivirlos al máximo De que es una aventura Cada día Y ellos se lo gozan Los muchachos se gozan Cada evento Bueno Y los adultos ¿Será que también? ¿Usted qué piensa? Sí Estoy completamente segura Todos nos gozamos Todos los compañeros Volvimos a ser niños Nuevamente Para la muestra un botón Para la muestra un botón Bueno ¿Qué recomendación le darían Y a los padres? Aquí está un cuadro muy bonito ¿Qué recomendación le darían? El de las fotos El de las fotos A ver Hablemos de este cuadro ¿Cuánto tiempo les tocó crear Todo este stand y este cuadro? No Esto es alquilado Alquilado La verdad Sí Toda la decoración es alquilada Ahorita debo ir a entregarla Por eso la cuidamos mucho Pero de verdad Que le metimos mucho amor al stand Para los niños Y para los adultos También Porque los adultos Volvemos a ser niños con ellos Que cualquier persona puede ingresar Las personas que vengan a este stand ¿Qué pueden hacer? Bueno nosotros Lo que pasa es que ya el tiempo Se está agotando Pero tuvimos juegos Toda la tarde Donde no solamente a los niños Se les dio dulce Sino que se les recreó Se les dio Con juegos tradicionales Como el juego de la bomba en el pie Los pusimos a bailar A que se reventaran las bombas Los pusimos con los pifones Las cucharas Juegos muy tradicionales Que por ejemplo Yo crecí con esos juegos Y muchos de nosotros Crecimos con esos juegos Y que ahora estos niños Pueden decir que lo vivieron Y que saben de qué se trata ¿Ustedes qué recomendación Le darían a los padres En este Halloween Para que tengan en cuenta? Que no le dejen apagar Esa llama a los niños Que se involucren Que se maquillen Que se disfracen Con sus niños Que los apoyen Y que no dejen perder la tradición Bueno muchísimas gracias Ustedes siguen conectados Porque aún hay mucho más Chao chao Y que no le dejen En este momento Están viendo a Santiago Que se ha disfrazado De sombrerero Pero por qué decidiste Disfrazarte de sombrerero Porque me gusta ¿Qué es lo que más te gusta? Todo ¿Cuánto tiempo te demoraste En ponerte todo lo del disfraz? Mucho tiempo ¿Pero en qué se demoraron más? ¿En el maquillaje? Sí ¿Pero has visto a alguien Disfrazado igual que tú? No Es un disfraz muy auténtico Así que invita a la gente A que también se disfrace De cosas únicas Sí 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 señor Mándales un besito Y despide Chao Bueno vamos por este lado Con el niño Drácula Ay Drácula ¿No te da miedo Drácula? ¿Cuántos años tienes Que eres tan valiente? Nueve Nueve años ¿Qué es lo que más te gusta De tu disfraz? El desbazón ¿Por qué? Porque tiene la cadavera Ay ¿Cuánto tiempo te demoraste En ponerte todo lo del disfraz? Dos días Mucho tiempo Dios mío Invita a los niños A que se disfracen Bueno Despídate y mándales un besito Bueno desde Secretaría de Educación Pues nos encontramos con Adriana Una muy excelente temática Están tomando pues En este momento Porque Bueno promueven el amor Que tenemos por los caninos Sí claro Estamos Nos disfrazamos de patrulla canina Es una temática Para los niños Para que cuiden Y alimenten a los niños A los animales Con mucho amor y cariño Bueno Contémosle a las personas Por qué decidieron tomarla Y también Cómo ha estado la afluencia De pequeños Pues en este Están Muchos niños O sea Muchos, muchos niños No esperábamos tanto Los dulces Ya no hay dulces Ya Desde las ocho y media Estamos acá Y a pesar de la lluvia Hay mucha afluencia De niños Bueno ahí está De la Secretaría de Educación ¿Qué mensaje educativo Les dejamos a los pequeños Que nos están viendo En este momento? Pues nosotros Como Secretaría de Educación Queremos darle a los niños Un mensaje De paz De armonía Y que cuiden A los animales Bueno ahí está entonces El mensaje Para todos los que nos están viendo En este momento Recuerden entonces Ese bonita Esa bonita recomendación Que nos dejan A esta hora de la tarde Y nosotros seguimos Recorriendo el coliseo De ferias Manuel Victoria Rojas En esto que se llama El mundo de la fantasía Bueno televidentes Seguimos disfrutando De esta gran actividad Vemos que tenemos Princesas Pero también Grandes artistas A ver por aquí ¿Quién me acompaña? ¿Cómo te llamas? Juliana Juliana ¿Cuántos años tienes? Cuatro Cuatro años ¿De qué te disfrazaste hoy? De Aurora De Aurora Y veo que tienes Una canastita ¿Te han dado muchos dulces? ¿Y has comido dulces? No ¿No? ¿Los vas a guardar Para más tarde? Sí Bueno Por aquí tenemos A Michael Jackson A ver Michael ¿Por qué escogió Este disfraz? Porque yo y un amigo Comenzamos a escuchar La primer canción Una primer canción La de Thriller Y nos comenzó a gustar mucho Los dos ¿Sabe bailarla? Sí A ver muéstranos un poquito Más que todo Es muy criminal Vale Enséñanos un poquito Ay no ¿Un paso de los de Michael Jackson? Eh... ¿Ah? Uno de los pasos Yo no sé cómo llaman Pero báilalo Báilalo Ah... A ver Enséñale a las personas Cómo bailaba Michael Jackson Bueno Se nos puso tímido Michael Jackson ¿Ha comido muchos dulces hoy? No ¿No? Pero entonces lo invitamos Para que siga disfrutando De este mundo de la fantasía ¿Bueno? Bueno Bien Sigan ustedes conectados En el magazine Aquí en la tarde Y ustedes cuéntenos De que están disfrazados Sí Bueno televidentes Gracias a todos ustedes Por estar conectados En el magazine Aquí en la tarde Pues en este momento Nos encontramos En Bienestar Social En el restaurante Bienestar Social Y por supuesto Pues como no La coordinadora de infancia Que en este momento Pues nos está hablando un poco Nos va a hablar un poco Acerca de Este maravilloso Y bonito lugar Que ha sido acoplado Para todos los pequeños Así es Bueno Un saludo a todos Los televidentes De aquí en la tarde Y estamos muy contentos Porque la afluencia De niños Este día ha sido Maravillosa Los niños Han podido disfrutar Han podido Tener contacto Con los animalitos Este stand Nosotros lo hemos diseñado Como una vaquería Y se llama El condado Tú lo enamora ¿Por qué? Porque la idea Es que los niños Aprendan a tener Ese contacto Con los animalitos Y puedan tomarse fotos Y demás Y pues que tengan Una tarde Muy, muy, muy Muy feliz Bueno Eso es bastante interesante ¿Si han estado Feliz los niños? Demasiado Yo creo que han estado Es una tarde No ha importado La lluvia No ha importado Digamos un poco El barro que se ha generado Ellos se lo gozan En todo momento En todo lugar Ver los personajes Que más les gusta Ver Aún Así poderse proyectar En sus profesiones Y demás Yo creo que ha sido Un día genial Para ellos Bueno ¿Qué pueden hacer Los pequeños En el condado Tuluana Mora? En el condado Tuluana Mora Pueden tomarse fotos Con los caballos Con ponis Tenemos un poni Para los más chiquitos A los niños Que les da de pronto miedo Los caballitos Tenemos caballos En madera El alcalde Y la gestora social Han diseñado Un evento Realmente maravilloso Con premios Con rifas Con juegos Acá pueden degustar Crispetas Dulces Y mucha diversión Bueno ¿Qué mensaje Le dejaría a usted Desde Bienestar Social Pues a todos los pequeños? Bueno Todos los pequeños Son los responsables De mejorar la sociedad ¿No? A futuro Y entonces La idea es que Aprendamos todos A vivir en Comunidad En convivencia En armonía En unión En mucha solidaridad Entonces esos son Los valores Que queremos Fortalecer El día de hoy Bueno Ahí está el mensaje Entonces para todos Muchas gracias Por habernos acompañado Gracias a ustedes Saludos Bueno Sigan conectados En el magazine Aquí en la tarde Porque nos encontramos En el condado De Tuluana Mora 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 ¡Suscríbete! Bueno, televidente, los pequeños siguen disfrutando de esta gran actividad, así que vamos a ver qué nos dicen por acá los chiquillos que están con nosotros. Hola, ¿cómo te llamas? Luciana. Luciana, ¿cuántos años tienes? Cuatro. Cuatro años, bueno, cuéntame, Luciana, un poco acerca de tu disfraz, ¿de qué estás disfrazada? De la bruja. ¿De la bruja, te gusta ese disfraz? Sí. ¿Y has asustado a muchos niños por ahí? Sí, bueno, tírame un besito a la cámara. Un besito, ¿sí? Eso. Eso, a ver, por aquí, ¿cómo te llamas? Sufrazía. ¿Cuántos años tienes? Cuatro años. A ver, cuéntame, ¿de qué estás disfrazada? De policía. ¿Te gusta ese disfraz? No. Bien, tírale un beso a la cámara. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿y por aquí quién nos acompaña? ¿Cómo te llamas? Salomé. Salomé, ¿cuántos años tienes? Cinco. ¿Cinco años de que estás disfrazada? De Dorothy. De Dorothy, ¿por qué te gusta Dorothy? Porque me gusta. Sí, bueno, tírale un besito allá a la cámara. Bien, a ver, por aquí, ¿quién nos está acompañando? Hola, ¿cómo te llamas? Jesús, Jair. Bueno, ¿cuántos años tienes? Seis. Seis años, Jair. Cuéntame, ¿de qué estás disfrazado? De vampiro. De vampiro. Muéstralele a gente cómo estás disfrazada de vampiro. ¿Cómo hacen los vampiros? Guajajaja. ¡Bienso! Bien, televidente, sigan ustedes conectados con nosotros porque todos los pequeños nos están acompañando desde hadas y así mismo enfermeras que están con nosotros. ¿Cómo te llamas? Los Jiménez Romero. ¿Cuántos años tienes? Seis. Seis, ¿de qué estás disfrazada? De doctora. De doctora, doctora, y salúdeme a la gente que está ahí. Bien. Hola, ¿cómo te llamas? Menina. ¿Cómo? Menina. Bien, mira allí la cámara, todos los chingillos están disfrutando de esta gran fiesta por aquí. ¿Cómo te llamas? Sofía. Sofía, ¿de qué estás disfrazada? De Tim Carver. Bueno, ¿con quién viniste? Con mi mamá. ¿Con su mamá? Bueno, ahí está para que vayan y pidan muchos dulces. Sí. Bien, ahí está entonces para todos los que nos están viendo a esta hora de la tarde a través del canal 2 y en el canal 99 son los niños que vienen a disfrutar de eso, el mundo de la fantasía, lo que tanto nos gusta. Recuerden que diferentes empresas se vincularon, por supuesto, para traerles mucha diversión a los pequeños que nos están viendo. Bueno, seguimos con más niños. ¿Cómo te llamas? María Camila. Bueno, ¿de qué? ¿Cuántos años tienes? Cinco. Cinco años. Bueno, cuéntame de qué estás disfrazada. De... De Cruella. Bien, ahí está. Se nos puso un poco tímida, Cruella, pero tiene un disfraz muy bonito. Tírale un besito a la cámara. Bien, ahí están los pequeños que nos están viendo en este momento. Sigan conectados con nosotros. Seguimos con el acompañamiento policial, que es muy importante. En esta ocasión nos acompaña el sargento primero, Peter Marínez. Bienvenido al Magazine aquí en la tarde. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenido para ustedes también en esta actividad que organizó la Alcaldía y otras entidades. En este momento, pues, estábamos acompañando al personal de Tuluaseo y demás en las actividades que corresponden. Contemos un poco de ese acompañamiento que realizó la policía. ¿Cuáles fueron las actividades o el servicio que prestó? Pues, se prestaron diferentes actividades, tales como seguridad, lo que tenía que ver en el evento, acompañamiento en actividades lúdicas, la actividad de globoflexia, que llama mucho la atención, algunas actividades de pintura, unas actividades que hizo policía de turismo y las actividades que también hizo infancia y adolescencia, todo en prueba de la niñez y con el fin de tratar de pasar un buen rato. ¿Cómo se podría describir toda la jornada? ¿Cómo fue el resultado de ella? Yo creo que de buena a excelente. Las dos actividades se vio que la gente disfrutó mucho, que los niños disfrutaron, que hubo un verdadero momento de esparción y que de una manera u otra, pues, se alcanzó el objetivo que era pasarla bien y disfrutar de este evento. ¿Se presentó algún inconveniente, de pronto un niño extraviado o algo parecido? ¿O realmente la jornada estuvo sin ninguno de estos inconvenientes? No, o sea, en general el resultado fue cero inconveniente, cero inconveniente. Pues, ahí se estaba manifestando, pero se alcanzó, digamos, por el altavoz. Se llamaron y el padre acudió. La idea era que los padres hay que concientizarlos de que la responsabilidad es de ellos. Se organizan estos eventos, pero el padre que se trae al menor, que esté pendiente de los niños, precisamente eso es lo que se buscaba, que el padre estuviera concientizado de la actividad y pasarla bien. ¿Y qué recomendaciones les podríamos dar a esos padres que de pronto son un poco descuidados? Bueno, ahí hay bastante actividad. Recordemos que ahorita con motivo del 31 de octubre hay algunas sectas que practican ciertas actividades, entonces que no nos vamos a descuidar en esas actividades que acompañemos a los menores de edad, de la mano, los llevemos de la mano, los tengamos siempre vigilantes para ver qué actividad van a desarrollar. Y también cuando estén consumiendo los dulces, que se les minimice la cantidad de dulces a ingerir, porque la idea es que después de que la pasen comiendo dulces y la pasen sabrosa, después no vayan a tener un fuerte olor de estómago, que nos va a entristecer la jornada. A dañar la fiesta, exactamente. Pero considero que se puede pasarla bien y se disfruta. ¿Eh, aire? Sí, señor. Muchísimas gracias por esta información y por haberse prestado para ella aquí en el magazín. Ah, bueno. No, gracias a ustedes. De todas maneras, la Escuela de Policía de Simón Bolívar, por intermedio del Grupo de Proyección Social, de una manera u otra, pues se vincula a todas estas actividades que van de la mano con la comunidad, que es nuestro objetivo. Bueno, es muy bueno para que ustedes también lo sepan y lo tengan muy presente. Cualquier duda o inquietud pueden manifestarla a través de nuestras redes sociales. Gracias. Bueno, en este momento estamos con Mariana. Mariana, ¿por qué escogiste este vestuario? Maríngel. Maríngel, ¿por qué escogiste este vestido? Porque es muy bonito. ¿Te gusta la reina de corazones? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta de tu disfraz? La peluca. ¿Por qué? ¿No te pica? No. ¿Y te han dicho que estás muy bonita el día de hoy? Sí. No. ¿Qué tal si mandas un saludito a todos los televidentes? Un besito. A la cámara. Bueno, ahí Maríngel estaba un poquito tímida contándonos de su vestuario, pero en este momento tengo a una Frozen. Dime tú, ¿por qué elegiste tu vestuario? Porque me gusta tanto la polica de Elsa. ¿Le gusta mucho la película? ¿Y qué es lo que más te gusta de ella? Los Boredes. Bueno, María Fernanda, ¿y qué es lo que más te gusta de todo tu disfraz? No sabes, ¿todo te gusta? ¿Te gustaría mandarle un besito a la cámara? Hazle un besito. Una sonrisa hermosa. Salomé, ¿tú de qué estás disfrazada? De Ana. De Ana. ¿Y Ana quién es? La hermana de Elsa. Y en la vida real, ¿eres hermana de Elsa? ¿Qué es lo que más te gusta de tu disfraz? No sabes, ¿todo te gusta? ¿Y has visto otras niñas disfrazadas de Ana? Eso está muy bien, ¿por qué no envías un saludito a la cámara y diles chao? Bueno, sigan conectados porque hay aún, hay muchos disfrazados por conocer, por ver y ustedes seguramente tienen que verlos. Bueno, Televidente, seguimos conectados con nosotros, ahora pues nos acompaña Mulán, que ha venido a disfrutar con todos los que nos están viendo. Bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, Cate, por esta invitación y por haber asistido a este gran evento que realizó la Administración Municipal para todos los niños de la Villa de Céspedes y sus alrededores. Bueno, ¿cómo le ha ido a ese gran equipo de comunicaciones? Muy bien, pues nosotros tenemos el equipo de comunicaciones junto con la Secretaría Privada. Todos fuimos los príncipes y las princesas de Disney, por eso estoy de Mulán. Y pues nuestro stand, se puede decir que fue uno de los más visitados. Y pues nos tomamos muchas fotos con los niños, que fue lo importante, les repartimos dulces y compartimos con ellos. Bueno, hablemos un poco de la importancia que tiene para nuestro municipio actividades como esta. Claro que sí, Cate, son espacios para la familia que el alcalde Gustavo L. Román y por supuesto la gestora social, pues han querido para todos los turueños, toda la comunidad, que vengan y disfruten, se diviertan en un ambiente sano. Y por supuesto en el Coliseo, Manuel Victoria Rojas, que está recién reestructurado, se puede decir. Y pues por supuesto para que todas las personas compartan aquí en este espacio tan bonito que es de todos. ¿Se ha cumplido con las expectativas? Yo pienso que sí. El año pasado nos fue muy bien, este año yo creo que también superamos las expectativas. Teníamos 3.000 boletas que se acabaron en un momentico. Obviamente llegaron más niños que no les pudimos dar más boletas, pero que por supuesto fueron bienvenidos aquí en el Coliseo de Ferias. Entonces yo creo que sí se cumplieron. Bueno, yo quiero que desde ese área de comunicaciones pues le dejemos un mensaje importante para todos los pequeños en su día. Bueno, para todos los niños un feliz día. Para todos los que vivieron aquí a disfrutar de este mundo de la fantasía, pues me alegra muchísimo que hayamos podido compartir con cada uno de los funcionarios de la administración municipal, todo el equipo que con mucho esfuerzo realizamos este evento para compartir con los niños. Pues que tengan un feliz día y que disfruten con sus amigos y por supuesto con sus papitos. Bueno, Zulema, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias y que les den muchos dulces también. Si les sobran, pues me dan a mí. Bueno, eso lo vamos a estar pensando. Sin embargo, ustedes sigan conectados con el magazine aquí en la tarde. Y así culminó la celebración de Halloween organizada por la administración municipal y yo creo que fue un éxito. Hubieron muchos niños que asistieron, también padres de familias, adultos y en general mucha población tulueña que se hizo presente. Sí, María José, fue bastante interesante lo que se vivió dentro del Coliseo Manuel Victoria Rojas. Definitivamente pues me voy bastante eufórica, no solamente por todos los dulces que me comí, sino también porque hay muchos niños que definitivamente le contagian esa alegría. También contarle pues que encontré disfraces muy interesantes, disfraces realizados con material reciclable que también pues nos muestran un poco acerca de la creatividad que tienen las personas para fabricar su propio vestido. Bueno, estoy aterrada porque yo no me comía ni un solo dulce en toda la jornada y segundo, la verdad no me esperaba ver niños con disfraces reciclados. No es usual, las personas prefieren alquilarlo, comprarlo, pero ponerse a hacer todo un disfraz elaborado a base de reciclaje, eso toma mucho tiempo y la verdad que es mucha dedicación. Los padres y los hijos ahí como en equipo, aunque más de los papás, más trabajo de los padres, pero es increíble. Yo creo que las personas quedaron muy contentas, el acompañamiento de la policía siempre estuvo presente y todo fue muy organizado. Bueno, sabemos que a lo largo de estos días se van a seguir realizando más actividades en torno a los disfraces. Invitamos a todos los papás para que estén muy atentos a los pequeños. Sabemos que hay personas inescrupulosas que pueden estar haciéndoles daño, robando a sus pequeños, en fin. Queremos evitar eso y es por eso que les pedimos a los papás que estén muy atentos. Bueno, y hablarles que también nos hemos encontrado muchas fan unicornios porque es como tendencia en Halloween esa temporada y pues la verdad no esperaba ver a tanta gente con el cuernito, pero no de mala manera, pero lo tenían. A ver si usted tiene el cuerno, cuéntanos a través de nuestras redes sociales. Sí, hay muchos unicornios, vi muchas balacas de unicornio. Yo creo que los unicornios están en tendencia en este momento. A ver si seguimos encontrando más a lo largo de estas festividades. Muy interesante, muy bonito lo que se vive en este lugar. Los diferentes stands pues tenían una temática que nos devolvía la niñez. Me encantó por allí el stand de El Chavo, la vecindad de El Chavo. Muy bonito también. Muy curioso porque pues usualmente no es como que uno quiera disfrazarse del Chavo en Halloween, aunque puede haber la excepción como lo vimos en este stand tan bonito y tan temático. Tendencias, mencionábamos unicornio, también había muchas reinas rojas, obviamente la Mujer Maravilla y ¿qué otras? Ah, Frozen. Frozen, había un ejército de niñas Frozen. Exacto, en especial en el stand, había demasiadas niñas Frozen, pero fue muy bonito la temática. Yo creo que en realidad pues dejó maravillada a muchos pequeños, dejó maravillados en realidad. Aparte porque pues todo ese equipo de trabajo se puso de acuerdo para llevar a traer a todas sus pequeñas pues vestidas de Frozen. Entonces no nos podemos quedar sin mencionar también pues de los regalos que se estuvieron integrando. Muchos niños pues se fueron en sus bicicletas y mejor dicho yo creo que todos se fueron maravillados de este lugar. El stand de los superhéroes, por allí vi el stand de Valiente, Circo, Mickey Mouse, los Picapiedras, mejor dicho. Hay mucho, mucha tela y pues este lugar que es maravilloso pues que se va a seguir prestando no solamente en esta gran actividad, sino en muchas otras que sabemos que se aproximan y pronto serán noticias. Solo una cosa mala, la falta de civismo de las personas. Podemos ver que quedó lleno de basura y eso también es un llamado a atención para que ustedes sean más prudentes y cuiden el ecosistema. Con ustedes estuvo María José Méndez Rodríguez y fue un placer. Bueno, Caterina Guzmán, nos vemos mañana en un nuevo programa de esto que se llama Aquí en la Tarde. Caterina Guzmán Caterina Guzmán